En esta oportunidad vamos a ver pasajes del 34 aniversario del Centro Poblado Santa Rosa de Yanaquia donde el día de hoy realizan concurso de danza desde el municipio distrital de Acora vamos a ver pasajes como se viene realizando este concurso y ya estoy la participación nada más y nada menos 10 minutos 10 minutos para su participación de cada conjunto Amigos de la red social Facebook, muy buenas tardes nos encontramos en el Centro Poblado Santa Rosa de Yanaquia quienes justamente hoy día vienen celebrando un aniversario más de creación este Centro Poblado tiene 24 años y es por eso las autoridades de creación de la Centro Poblado Santa Rosa de Yanaquia desde el Centro Poblado ha organizado el gran concurso de danzas y está este Centro Poblado Santa Rosa de Yanaquia El saludo correspondiente del sector de Chayapampa, Ucasuma, Toccao, Chupas, Choleros, Ubaracao, Política, Nijaraqui, aquí Ucasuma, Marapocaelo, Quinsa, Tunca, Pusini, Maranaca, Focante, Centro, Paola, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa de Limaque. Y de esta manera, los sectoristas, del sector de Chayapampa, vienen danzando esta danza carnavalesca, que son las chutas. Y de esta manera, los sectores de Chayapampa, de esta manera, los sectores de Chayapampa, de esta manera, los sectores de Chayapampa, ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Marta Suscríbete al canal 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 Aymar Marcas Auxaractán, Yucatua Arón, Aymar Naracto, hermanos de Centro Pallá, Díganme, Soca, Auxaracta, Auxaractan, Auxaractan, Hermanos de Centro Pallá, Titilaca, Auxaractan, Isla Iscata, Hopamaya, Jayo Jayo, Auxaractan, Tunuguaya, Valga de Jilatánaca, Auxaractan, Auxaractan, Provencia de Tocuito, Jule, Auxaractan, Auxaractan, Auxaractan. anunciamos para los señores jurados calificadores el medicinario estará sector guitarra con la lanza y la pelada a continuación viene pasando el escenario el sector guitarra con la lanza la llame raga que bonita la banda la compañía real amistad de soja única y original real amistad de soja en nombre de nuestros distinguidos anteriores agradecemos a nuestros paisanos de la banda de muso real amistad soja sector guitarra una banda de muso y la panaca con la panaca real amistad soja humana que por ejemplo para que sector guitarra grande en la panaca de muso y la panaca bill c erten clarita bien y bien la la bien y la ahora con la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.